Me contaron mis abuelos que Guatemala es ese pequeño y único lugar en el mundo donde cada año se pueden ver gigantes, donde cientos de personas se reúnen para verlos volar. También me contaron que Guatemala es costumbres. Guatemala es tradiciones. Guatemala es color. Guatemala es única. Guatemala es tuya. Descúbrela. Descúbrela.